Música Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tu eras Aquí estoy Jesús, te he venido a ver, porque eres mi Dios, porque eres mi Rey Señor, Dios mío, yo os amo con todo mi corazón Os doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado en esta noche Os ofrezco todas las acciones de este día Haced que sean todas, según vuestra santísima voluntad, para mayor gloria vuestra Preservadme del pecado y de todo mal Vuestra gracia sea siempre conmigo y con todos los míos Amén Hoy te pido Jesús, por mi pueblo, por los cuatro pueblos que tengo encomendados Por los vivos y por los difuntos Por Santa María del Campo Rus, por Pinarejo, por Villar de la Encina, por Carrascosa de Aro También por las tareas encomendadas en el Obispado Por mi familia, por algún enfermo que me han dicho que está grave Que tú lo protejas siempre, Señor Que les des conformidad Y si te parece, la curación También te pido por los campamentos que vamos a organizar en el pueblo Por los seminalistas que vienen Por los chicos que participarán Por las madres que ayudan Acuérdate de todos ellos, Señor Por las vocaciones religiosas Por el trabajo del día de hoy Y también quería darte gracias por todo Espero Venir pronto a verte Y a ver si viene más gente a misa Bueno Tú sabes lo que cada uno tiene en su casa Gracias por este día Y hasta dentro de un rato Te quiero, Jesús ¡Gracias! 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 en silencio